Hay un amigo tuyo acá. Sí, sí, claro. Como de golpe lo había frenado. Como de golpe te frenó, me dijo, será otro amigo. Escuchame, decí que somos amigos. Amigo. Sorpresa y media, ¿cómo estás? ¿Estás sorprendido de verme? No, no sé que trabajabas acá. De hecho miraba a todos lados a ver si te encontraba. Escuchame, vos sos un poco culpable de esto. Así que te llaman de ten. Es abogado. Sí, sí, yo lo descubrí ya recién abogado. Abogado nuevito. Sí, era abogado, después estudié periodismo y después entré a la televisión, que no sé bien qué es, pero a veces me encuentro igual con amigos abogados y la verdad que no sé si agradecerte o no. Yo creo que sí. ¿Vos decís? Yo creo que hoy sí. ¿Hace cuánto que no se ve bien? No, hace bastante poco, porque vos estás circulando un poquito. Sí, lo que me trae bastante poco fue hace año y medio, dos años. Sí, eso, un poco me pregunto, porque vos decís que no vas a volver a la televisión, pero sin embargo estás circulando por algunos programas y yo sé que vos no haces nada porque sí. No, opa. ¿Qué sabés vos de él? Bueno, sí. No, 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 responde primero. Es muy difícil a veces decir, me llaman o me siguen haciendo programas, me la paso diciendo no, 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 no. Entonces a veces para frenar el tanto, yo sé que por dar esto ahora, estar acá, todo eso, los próximos tres, cuatro meses cada vez que me llaman me dicen, no, estuve en TN hace poco. Sí, estuviste con Miñaki, mal nati, ¿por qué no vas a venir a nuestro round? Digamos que... Tiene un poco de manejo de cámara y eso. Un poco, ¿no? Sí, pero tengo la costumbre de hoy en día sigo haciendo cosas para otro tipo de medios, ¿no? No, no empiece con lo de Borper. No empiece, no empiece con lo de Borper. Es mucho más... De hecho, el noticiero... Tiranos una bomba, Mario, no empiece con lo de Borper y lo de la radio, los nuevos medios. Tiranos una bomba. Vos trabajabas en televisión. No, no, de eso no te digo nada más, lo siento mucho, lo siento mucho. Porque si vas a hablar mal de Tinelli, escucháme, nos aburrimos todos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias!